... Paradójicamente es un cristal el que le permite a María Jesús... ...estar cerca de sus seres queridos. Bueno, ¿qué nos cuentas? A ella y al resto de los residentes de La Sabina en San Mateo de Gallego... ...que gracias a esta caseta pueden ver a sus familiares. ¿Y has hecho la gimnasia hoy? Sí, claro, todo. Y aunque abrazarlos todavía no es posible... Hombre, un abrazo, ya lo creo que nos daría, pero oye, ¿qué vamos a hacer? Mira, un beso, ya sé, ¿qué te crees? Pueden hablar con ellos y recibir visitas todas las semanas. Con este invento, no sé cómo llamarlo, pues nos vemos... ...porque hay días que venimos cuatro o cinco, hoy hemos venido las dos solas... ...pero viene mi marido, viene mi hija, viene la otra nieta... ...y estás todos aquí, entonces te ve a todos. Se pasan aviso, tal día tenemos y a tal hora tenemos visita con quien sea... ...y entonces vienen, vienen todos los que quieran venir. Como es en la calle, la calle se permite, no hay grupo reducido. Y no se corre el riesgo de... y es mucho mejor. Sea como sea, aunque sea una llamada, una videollamada, lo que sea, pero para nosotros... ...y para ellos, pues es muy importante poder contactar de alguna manera. A través de esta ventanilla, María Jesús, por ejemplo, ha conocido a su bisnieta. Tengo una nieta muy rica, eso es verdad, ¿eh? Se le ve muy emocionada cuando la ve, la primera vez cuando la vio llegar... ...se emocionó y está encantada con su bisnieta. Fue, la verdad, sí que muy bonito, sí. La viñeta, claro, todas las veces, todas las veces ha venido, que ha venido... ...ay, qué gordica y qué maja, sí. Pasan los meses y el tiempo pesa para todos. Es muy duro sobre todo, es duro para las familias, pero para los residentes también. Y para nosotros que estamos aquí con ellos, porque los vemos sufrir, vemos que los necesitan. Pero gracias a este ingenioso sistema, los residentes pueden sentir la cercanía de los suyos. Mejor sería que pudiéramos entrar, pero lo lleva bien, porque está muy contenta y tampoco dice... ...ay, no, dice, oye, cuidaros, cuidaros y a ver si se pasa. Ahora solo queda desear que la normalidad vuelva pronto. A ver si esto alegra y la hija entra adentro. Para recuperar el tiempo perdido y volver a abrazar a nuestros seres queridos.